Quiero mostrarles un documento que fue divulgado hoy, se llama Imperativos éticos y económicos de las luchas contra el COVID-19, una perspectiva latinoamericana. Lo firman cuatro expresidentes de la región, el expresidente Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Ricardo Lagos de Chile, Juan Manuel Santos de Colombia y Ernesto Zedillo de México, además de ex ministros de Hacienda y académicos. Traen un tema fundamental, qué va a pasar en la región con el impacto del coronavirus. Nos vamos a Colombia, desde allí nos acompaña el expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos. Presidente, gracias por acompañarnos. Un documento en el que ustedes advierten sobre temas críticos para la región. Pero quiero comenzar preguntándole, ¿ustedes destacan el anuncio del gobierno de Estados Unidos de suspenderle los fondos a la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia, fondos futuros, como un acto temerario? ¿Qué consecuencias cree va a tener esto cuando ustedes en la carta, en el documento, están pidiendo más recursos para la salud? No nos podríamos quedar callados frente a ese anuncio del presidente Trump que le iba a retirar en este momento los recursos a la Organización Mundial de la Salud. Nos parece totalmente ilógico, nos parece que es inoportuno y sobre todo que en este momento, cuando lo que más se necesita es cooperación entre los países, colaboración, este tipo de actitudes van totalmente a contrapelo. De manera que no podíamos no decir que estábamos totalmente en contra de esa posición, pero al mismo tiempo haciendo un llamado para la cooperación a nivel mundial, porque como tanto se ha dicho, si dejamos cabos sueltos, todos, todos los ciudadanos del planeta van a pagar las consecuencias. Si dejamos al África sola, eventualmente se nos devuelve al resto del mundo. Si dejan a América Latina sola, lo vamos a hacer. Entonces estamos todos en el mismo barco y debemos todos remar en la misma dirección. ¿Hablan ustedes que en medio de esta coyuntura la financiación es posible, las tasas de interés a nivel internacional están muy bajas, pero tiene que haber un esfuerzo para que ese dinero llegue a todos los países, no solo a los más fuertes? Sin duda. Y lo que sucede es que las economías latinoamericanas son más frágiles de lo que se pensaba. Estamos en una situación mucho menos buena de la que estábamos en la crisis pasada y por eso vamos a necesitar todos los países mucha más financiación. Y generalmente lo que sucede es que la financiación la más blanda se va hacia los países pobres y los países de ingresos medios se quedan como en un limbo. De ahí que hemos pedido que las entidades multilaterales, el Fondo Monetario, multiplique los recursos disponibles, porque este va a ser un problema de oferta después de demanda, pero que va a tener una repercusión muy fuerte en todo el sistema financiero. Y si el sistema financiero no tiene las ayudas, todo lo que es el engranaje económico, no tiene las ayudas, el sistema va a colapsar. Y eso hay que anticiparse a eso. Por eso estamos haciendo ese llamado para que las entidades multilaterales, el mundo, pero sobre todo los gobiernos en América Latina, tomen acciones que se anticipen a esa situación que vamos a vivir. Presidente, usted es economista. La región, antes de que ocurriera esta pandemia, estaba pendiente de la crisis en Venezuela. Esa era una de las prioridades. ¿Cómo va a cambiar esa prioridad de política exterior para la región una vez esto se comienza a superar, porque no será de un día para otro? ¿Y cómo ve usted que esto va a impactar la economía mundial, porque las cosas no van a volver a ser iguales? De acuerdo. El impacto que esto está teniendo en todas las economías va a ser un impacto que va a durar mucho tiempo. Y vamos a tener que hacer esfuerzos con medidas fuera de lo común, con medidas no ortodoxas, para tratar de salir lo más rápido posible de esa arena movediza, donde estamos en este momento y cada vez en una situación peor. Por eso hacemos un llamado a que se hagan acciones en los frentes que son cruciales, para mantener la parte social, por supuesto, para mantener la parte de salud, pero al mismo tiempo prepararnos para que la economía como un todo, la parte del engranaje económico tenga una salida y que podamos comenzar a admirar un futuro con mayor optimismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!